Estoy cansada, estoy aburrida, enajena ¡Cogido! 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 Llevo cuatro veces pa' escribir esta canción y traducirla al castellano A mí me gustan los goberts, la suerte me sonríe, ocurro en la televisión Aunque a mí lo que me gusta es ser estrellas de rock Y no me rima nada, estoy aburrida, en verdad me tienen pala No puedo con esa hipotonía y activando enajena Estoy cansada, estoy aburrida, enajena Na, 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 enajena Estoy cansada, estoy aburrida, enajena Na, 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 enajena Na, 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 na Con un concepto, la historia es una falsa inspiración Para un seto y bailo con lo poseída, es una revelación Hoy estoy canta, soy la murría en arena Nanananananana, en arena Hoy estoy canta, soy la murría en arena Nanananananana, en arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!